5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. La lucha hoy es por la fortaleza y un gimnasio. Comenzamos la segunda ronda de emparejamientos. A continuación, por los famosos Mac Rush y por los contendientes César Castro. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Duelo de velocidad. Mac Rush, The Machine de Tampa, Florida. Contra César Castro. Su sueño es ser jugador de fútbol. Americano colegial en San José, California. ¿Dónde está la gente de California? ¿Dónde está la gente de Los Ángeles? ¿Dónde está la gente de San Francisco? ¿Dónde está la gente de San José y la familia de César Castro? Están trabajando los maniquíes. Vamos a ver quién lo hace primero. Mac Rush se está devorando el circuito. Ya lo hizo en su primera pasada. Contra Tabo y ganó. César Castro saliendo de la fuente. Acompaña su trayecto el castracho londureño Ricardo Malta. Y también entre los Ángeles California, Jacobo Tarzán García. A Mac. Mac coloca una bolsa de basura en el contenedor. La segunda. César Castro se apura. Hoy la lucha por la fortaleza y un gimnasio. Estamos comenzando la cuarta semana de competencia. En el extranjero de Estados Unidos. La competencia más feroz del planeta. Llegaron a la puntería. Mac Rush coloca dos tubos en posición. Dos tubos. César va a comenzar lanzando Mac Rush en la puntería. Lanza Mac. Falla. Vuelve a fallar Mac. César falló todos los tiros también. Los dos fallaron sus cuatro primeros tiros. Va Mac. Lanza. Falla. Uno para Mac. Uno para César. Dos para Mac. Primero los aros pequeños. Y luego colocar en posición los dos aros grandes. Se han visto la cara cuatro veces. Tres victorias para Mac. Una para el de San José California. César Castro. Le queda un tubo por derribar a Mac. Voltea a ver dónde está César Castro y qué le queda por derribar. Ahora Mac Rush tiene la victoria en sus manos. En su mano izquierda. Uno para César. Le queda uno a César. Coloca a Mac uno en posición. Falla Mac. Derriba César. Se acerca en la puntería. Vamos a ver. Lanza Mac. Falla. César también. Fallan los dos. Coloca uno a César. Si se apura le puede ganar a Mac. Y a Mac Rush. Atención. Lanza el zurdo. La máquina. Y no le dio tiempo a César Castro de respirar. Se bota en la camioneta de policía. Se vebra la máquina que trae el ritmo perfecto el día de hoy. Dos victorias personales para él. Y descuenta en la pizarra. Cinco a cuatro a favor del equipo de los contendientes. Y su tiempo. Dos diecinueve. Comenzando la segunda ronda de aparejamientos de Machín. La máquina de puntos haciendo su trabajo. Mac. ¿Qué es lo más importante para ti de la fortaleza? La más importante en la fortaleza, por supuesto, para mí, es alimentar estos músculos. Así que necesito la comida. Pero también me encanta la cama. Necesito la cama. Y quiero ese gimnasio. Así que voy a volver a la bincelada con la equipo. Y vamos a tener mucha energía. Y vamos a tener esa fortaleza. Nada más que decir. Felicidades, Mac. Está arriba en los contendientes. Seguimos con la siguiente carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!